Soy Jenny Bernal y esta es la cápsula informativa desde casa de viernes 360. Bienvenidos. El colombiano Carlos Vives lanza su documental y disco Cumbiana, un proyecto que refleja la majestuosidad del ecosistema del río Magdalena y sus ciénagas, pero también los desafíos que debe enfrentar. Por eso Caracol Televisión emitirá en exclusiva el documental el próximo sábado 23 de mayo. En su álbum El Samar incluye las voces y colaboraciones de artistas como Jessy Reyes, Alejandro Sanz, Rubén Blas, entre otros. Tuvimos la oportunidad de hablar con el artista y nos contó cuál fue la inspiración para este documental. La inspiración para crear este documental es descubrir lo que hemos descubierto trabajando en nuestra música, como que nuestra música y nuestros vallenatos, nuestras cumbias, nuestros porros, nuestros chandés. Toda nuestra música anfibia nos cuenta una historia sobre nuestro origen, sobre un territorio muy sofisticado, muy hermoso y que está en riesgo. Entonces la motivación es que nuestra música tiene origen en nuestra gente y en nuestra tierra. Y es él mismo quien los hace una invitación para que todos ustedes no se pierdan del documental. Hola amigos del Viernes 360 Caracol Internacional. Quiero invitarlos a este 23 de mayo a que me acompañen a conocer el mundo perdido de Cumbiana y a descubrir mi nuevo álbum. Vamos a gozar, vamos a bailar y vamos a entender el origen de nuestra música. Así que nos vemos. Este año Colombia Moda se transforma y de lo presencial pasa a lo digital. Con un espacio cargado de entretenimiento en donde se podrán ver las creaciones, pero en un formato online. Precisamente para hablar de este tema y las novedades, hacemos contacto con Carlos Eduardo Botero. Él es el presidente ejecutivo de Inex Moda. Bienvenido a Viernes 360 y hoy. Queremos saber cuáles van a ser esas novedades digitales que tendrá Colombia Moda 2020. Inex Moda viene apoyando el desarrollo de la industria de la moda en los últimos 30 años. Ante la difícil situación que está viviendo hoy el mundo, pues no podemos quedar nosotros atrás y por eso hemos tomado la decisión de hacer Colombia Moda de manera digital del 27 al 2 de agosto. Mantendremos la esencia de lo que significa moda, conocimientos y negocio. Será una plataforma donde vamos a poder apoyar a los empresarios en materia de negocios. Vamos a tener toda la parte del conocimiento en el pabellón del conocimiento y por supuesto todo lo que va a ser los momentos de moda que tendrá esta edición digital de Colombia Moda, la semana digital de la moda. Entre esos momentos que usted menciona, tenemos entendido que habrá una puesta en escena con algunas prendas de los diseñadores. Queremos que nos hable del ve ahora, compre ahora. Uno de los aspectos de lo que significa esa esencia de Colombia Moda en su formato digital va a ser los temas asociados a la moda. Ahí tendremos temas de entretenimiento y también tendremos puestas en escena que vamos a estar trabajando con los diseñadores, con los colectivos, con los emprendedores y con las marcas de nuestro país para que sea un concepto donde puedan mostrar o colecciones que tienen y han desarrollado ante esta situación o colecciones que vienen para que la gente pueda comprar apenas las vea, que es lo que se llama See Now, Buy Now. ¿Cómo están manejando el tema para los diseñadores y los empresarios del sector para que se renueven en este momento de pandemia? Aquí no solamente la iniciativa que tiene que tener Inexmoda en realizar una feria de esta naturaleza, sino que también tenemos que trabajar de la mano de los empresarios, de los emprendedores, de las marcas comerciales, para que miremos juntos cómo nos ajustamos a esta nueva modalidad de Colombia Moda para esta versión del Board Bill 20. Así que quiero hacer una invitación muy especial para que nos acompañen en Colombia Moda, la Semana Digital de la Moda del 27 de julio al 2 de agosto. Carlos Eduardo, muchísimas gracias. Y en otras noticias les cuento que la guitarra que Corko Bain utilizó para la grabación en vivo de 1993 saldrá a la venta en una subasta a mediados de este año. El valor que se espera recaudar es de un millón de dólares. La guitarra viene con una caja adaptada de almacenamiento que contiene una pequeña bolsa de gamusa donde se dice que el músico escondió la heroína a la que era adicto en sus últimos años. El instrumento acústico se exhibirá públicamente en junio en la galería Jonas Actions en Beverly Hills. La cantante Rihanna ahora forma parte de las personalidades más adineradas del Reino Unido. Y así la dio a conocer la publicación Sound and Time Rich, en donde la diva de Barbados superó en esa clasificación a los cantantes británicos Mick Jagger y Elton John, y ahora ocupa el tercer puesto con una fortuna estimada en unos 574 millones de dólares. La lista la encabezan el exitoso compositor musical Andrew Lloyd y Alex Biddle, Paul McCartney, con 985 millones de dólares cada uno. Y hasta aquí nuestra cápsula informativa. Recuerden seguirnos en cuentas de redes sociales, Twitter e Instagram, arroba viernes360tv. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.